Concentración frente a comisaría en apoyo a los detenidos esta mañana en una acción en solidaridad con los presos. Con la excusa de una acción de protesta que en contra de lo que es la conculcación de los derechos hacia los prisioneros y prisioneras vascas que se estaba desarrollando esta mañana, han sido detenidos tres jóvenes independentistas hoy en Iuña. Bueno, la acción, desde luego, una más dentro de lo que era la campaña a Maika Asgata Sumerant, se estaba desarrollando con toda normalidad, se ha desarrollado con toda normalidad, desde luego con ausencia total de incidentes. Ha sido una acción totalmente pacífica y que el único objetivo que tenía, como estamos diciendo, al parecer, era el protestar por la vulneración de derechos que sufren los presos y presas en las cárceles españolas. Lo que entendemos es que estas detenciones lo único que persiguen es amedrentar a la juventud, que hoy han sido por los derechos de los prisioneros vascos, pero que mañana serán por la gente que salga a protestar contra los recortes o por aquellas personas que salgan a decirles corruptos a la cara a quienes están robando los dineros a manos llenas. No es aceptable, no entendemos el por qué tienen que pasar la noche en comisaría los tres jóvenes cuando han sido identificados y por lo tanto deberían haber quedado en libertad. Bueno, en este tipo de sociedad que de alguna forma se mantiene como es, con toda la corrupción en la que existe y podrida como la que mantiene el régimen, desde luego acciones como las que han hecho los jóvenes esta mañana, una acción pacífica y como digo sin ningún tipo de incidentes, es un soplo de aire fresco en esta sociedad tan corrupta y podrida que hoy tenemos. Entendemos que la solidaridad no se puede criminalizar, ha existido y existirá toda la santa vida y por lo tanto la defensa de los derechos básicos democráticos no se puede dejar en manos de los políticos corruptos, ni siquiera en manos de los jueces que nombran a dedo los políticos corruptos, ni siquiera en base a las leyes que esos políticos corruptos están aprobando. La defensa de las libertades democráticas tiene que ser la defensa de toda una sociedad en su conjunto, no tiene que quedar en manos de esa sociedad. Quiero agradecer a los jóvenes el compromiso que han demostrado con la acción pacífica, como hemos dicho antes, que han desarrollado a favor de los derechos de los presos, decirles que no están solos en la defensa de los derechos de los presos y de presas, como lo podremos ver el próximo día de enero en Bilbo, y por último pedirle la inmediata puesta en libertad y sin cargos de los tres jóvenes. Beste beinere, menga, goizan gertatudako ekimen bate narira atxilotuak izanituguelako, ikusten dugu berriz ere Gazterianen kontra indarre represiua akorda udela, egunerokotasunean gure kontra ari direla dozeinaitzakia bilatzen, gaurko honetan elburua zen Euskal Preso eta Ieslarien aldeko aldarria zabaltzea, gazteriak ere ekarpen egitea Euskal Preso eta Ieslarien aldeko ibilbide horretan, eta horregatik atxilotuak izan dira irugazte hauek. Euskal Preso eta Ieslarien aldeko aldarrikapenak ere gure partetik egiteko, biarrere gazten martxabat burutuko dugu darokara, Euskal Preso eta Ieslarien ere hekarpena eta elkartasuna dirazteko, eta urtarriaren amarrean ere bertan egongo garaela eta honek ez gaituela geldituko. Animo eta atxilotuak askatu arte. A8.info